Recibo una denuncia de un ciudadano y bueno, lo vamos a corroborar, y así lo hicimos. Hemos comprado en un local que está ahí en este momento en Plaza La Cruz, un producto que lo venden como atún, y que no es atún. A ver, una cosa es atún y otra cosa es gatuzo. El gatuzo es pariente, es tiburón, y acá nos están vendiendo lomito de atún gatuzo. El señor, alegremente a la persona que yo mandé a comprar, le dice que sí, es el atún argentino. Bueno, la viveza criolla tiene un límite, y la ignorancia también. O sea, si cree que es esta gente que viene de afuera y cree que somos ignorantes o brutos, bueno, les recuerdo que nuestra entidad está para defender esos derechos. Bueno, y quizás también se aprovechan del desconocimiento de algunas personas por ver el pescado y no conocerlo, ¿no? Efectivamente, y los valores nutritivos. Yo no soy un especialista, pero el atún es una cosa, tiene ciertos valores nutritivos y demás, y este producto que vamos a mostrar ahora, no los tiene. Y aparte es una menor calidad, un rango inferior en todo, en vitamina, en calidad y todo demás. Además, en precio. El precio no es barato, porque este paquetito que usted ve, sale 300 pesos. Para una familia común, 300 pesos gastarse en un pescado, perdón, en un pescado que quiere comer atún y no es atún, bueno, realmente avergüenza. Y queremos, por este medio también, alertar a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios, cuando vayan a comprar, siempre cerciorarse los productos que están viendo. También les cabe la responsabilidad a quienes autorizan a que funcionen estos señores que quieren venir acá a engañar a la gente vendiendo productos que no son. Entonces, acá hay responsabilidades compartidas. A veces a una ama de casa por ahí se le pasa. Pero nosotros lo que hacemos es advertir de que este producto que están vendiendo están engañando a la gente. Entonces, bueno, lo vamos a mostrar. Estamos diciendo dónde se compra, quién lo vende.